Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de En Equilibrio. Muchas gracias por su compañía. Muchas gracias también por todos los comentarios que nos hicieron a través de las redes sociales por la entrevista de la semana pasada de María Angélica Zulich acerca del rol de los jóvenes en el mundo del trabajo, específicamente la llamada Generación I. Ha generado mucho, mucho interés. Muchísimas gracias. Ya seguiremos conversando de ese tema. Para el día hemos invitado a don César Ollarzo, gerente general de Integra Médica. César fue además ex superintendente de ISAPRES y exdirector de FONASA. ¿Por qué hemos invitado a César? Lo conocemos bien, conocemos a su compañía. Hasta ahora siempre habíamos invitado a gerentes generales de compañías como Google Chile, como Banco Estado Microempresas, como Kimberly Clark, etcétera, etcétera. Famosas por tener altos o altísimos niveles de clima y estar siempre en los primeros lugares de los rankings de clima. Integra Médica es una empresa de salud que, no obstante, tiene un resultado económico-financiero bastante alagüeño, bastante favorable. No ha estado, no había tenido un foco en el desarrollo de clima y cultura. Y ha tomado una decisión de avanzar en esa línea en el último tiempo. Eso desde el punto de vista corporativo. Y desde el punto de vista personal, César Ollarzo, que es un tremendo personaje que vamos a tener la oportunidad de conocerlo, él también ha tenido a título personal un reenfoque en lo que es la gestión de un líder que nos interesa mucho. Por lo tanto, para muchos líderes y para muchas compañías que aún no están en las grandes ligas, puedan ver por qué se produce este proceso tanto corporativo como a título personal. De eso vamos a conversar con don César Ollarzo. Bienvenido, César. Gracias. Buenos días. Bien, Sergio. Qué bueno, un agrado tenerte acá. Con muchas ganas de comentar contigo nuestra experiencia a partir de lo que tú dijiste, que no pretendemos ser el caso de éxito, sino un caso de esfuerzo. No me cabe duda que van a llegar a ser un caso de éxito en el futuro. Y lo importante es que están ahora trabajándolo y por qué están haciendo lo que vamos a conversar. Muchísimas gracias. Bienvenido, Rodrigo. ¿Cómo estás? Muy bien, Sergio. Muy buenos días. Qué bueno de tenerte acá, como siempre. Igualmente. Y nuestro querido Francisco Armanet. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien. Con ese tono tan tan veraniego, ¿te estás bien? No, estoy acalorado. Muchas gracias por estar aquí con ustedes. Muy bienvenido, César. Gracias. Gracias, Francisco. César, la pregunta es por qué una organización que le va razonablemente bien, tú eres hace 10 años gerente general de Integra Médica, toma la decisión de hacer algo distinto y empezar a construir una cultura distinta, una cultura donde la persona, el ser humano, tenga mayor preponderancia, donde se busque relaciones con buenos niveles de confianza. Y es más, incluso hemos conversado que las personas sean felices. Y se ha definido, incluso hay un sueño que ha definido Integra Médica, es que los seres humanos, los clientes, los proveedores, pero las personas que trabajan también sean felices, sientan que ganan por estar en esta organización y ganan a trabajar contentos. ¿Por qué ocurre, primero que nada, este reenfoque, por así decir? Yo creo que hay dos hitos importantes que te puedo comentar. Primero, el hito empresarial, que ajusta al discurso tradicional. Esta es una compañía que le ha ido bien empresarialmente, que tiene un programa muy exigente de crecimiento para los próximos años, y que se plantea la lógica de que aumentar el tamaño del mercado hoy día requiere entregar niveles de servicio de excelencia. Esa es la clave. Perfecto. Y no hay posibilidad de entregar servicio, y estamos hablando particularmente de este tipo de industria, sin tener un grupo humano detrás, los médicos, todo el personal administrativo, el front office, todo el call center, comprometido con entregar ese servicio. La salud es fundamentalmente muy delicada desde el punto de vista del servicio que hay que entregar, muy personalizado, con mucha atención en relación a lo que tenemos que hacer. Y eso te diría que en la línea del éxito empresarial nos dice consolidar este éxito empresarial pasa por tener al final del día un clima de trabajo de excelencia. Y eso es parte de la estrategia. Pero hay un segundo ámbito que es el que a mí me interesa, y creo que es el que nos conectó, digamos. Hay la maduración de un grupo de gerentes que llegamos a una etapa de nuestras vidas en la cual estamos convencidos de que estos proyectos no solo son empresariales, son nuestros proyectos de vida. O sea, nos encontramos en la etapa en la cual tú te preguntas ¿para qué estoy haciendo esto? Nos ha ido bien empresarialmente, pero ¿en qué vamos a estar en 10 años más? ¿Qué estamos haciendo acá? El sentido al final de nuestro trabajo. Y en ese sentido encontramos que tener una compañía de alta rentabilidad está bien, pero ya lo logramos. Nuestro futuro es tener una compañía que la gente identifique como una compañía que entrega buenos servicios y principalmente que la gente que está todos los días con nosotros, nuestros colaboradores, encuentre que efectivamente construimos un gran espacio para la realización de nuestras vidas. Yo te diría que esos son los dos ángulos. Me recuerda este segundo punto a un planteamiento que hizo en nuestro mismo programa Carolina Valdivieso, la gerente general de Kimberly Clark, que hablaba de dejar legados. ¿Se acuerda? Del legado, de un legado que fuera mucho más allá de la rentabilidad. Un legado personal. ¿Cuál es la huella que hace a dejar en esta compañía? Y va por ahí también, entonces, este segundo punto. Un poco dejar algo que vaya más allá de la rentabilidad. Yo creo que definitivamente es eso. O sea, aquí de lo que estamos hablando es como desde el encuentro de un grupo económico como Cruz Blanca que quiere que sus empresas sean así, pero eso no es suficiente. En definitiva, lo que da impulso a estos trabajos es que haya también un grupo gerencial que no toma esto como otra de sus tareas del balance, sino que lo lleva a la relevancia que tiene que tener que este es mi proyecto de día, este es mi legado, este es mi legado para mis hijos, este es mi legado para mi familia. Esto es lo que yo por lo cual quiero ser recordado. Yo creo que eso es lo que le da la mística que proyectos como estos necesitan. ¿Cuándo surge ese nuevo planteamiento? Porque esto, por lo que dice Sergio, es reciente, ¿no? ¿Cuándo surge esta idea de decir, bueno, aquí estamos para algo? Yo creo que hay momentos en los cuales coinciden determinadas cosas. O sea, hay momentos en los cuales... Sí, estamos, como te digo, frente a una situación de mucho, yo diría, ventaja desde el punto de vista de lo que ha sido la imagen de crecimiento de esta compañía. Somos parte de una compañía abierta a la bolsa. O sea, hay un entorno empresarial que evidentemente favorece esta decisión. Pero el elemento de los astros también corresponde a una generación que ya alcanza una madurez, una generación gerencial que a una determinada etapa de nuestras vidas, o sea, no voy a decir cuánto, pero ustedes se imaginan, ya el tema de la trascendencia pasa a ser fundamental. O sea, generación I no son. No, no somos generación I. Y como veíamos la semana pasada, el tema de los nuevos jóvenes tal vez también es un elemento que hay que mirarlo desde este ángulo. Yo creo que la generación que hoy día estamos observando, que entra a las empresas ya con esto de que no vengo a buscar un trabajo, no vengo a buscar una remuneración, vengo a buscar un sentido de mi vida, también empieza a empujar a nuestras generaciones. Veía el domingo la discusión de que es cierto que la gente de mi generación ve con alguna preocupación a los de 20 o 25 que vienen llegando con este sentido. Pero como en todas las cosas de transición, también son un elemento que nos está empujando. Confluencia de astro. Agregar algo ahí, que en esta industria en particular también se dan ciertas dinámicas que finalmente van a obligar a la industria a ir hacia allá. Nosotros tenemos harta experiencia en organizaciones como la de César. Y por ejemplo, hay una necesidad enorme de retener a los técnicos médicos. Hoy día, ¿cuántos centros, cuántas camas se están habilitando a nivel nacional? Es impresionante ver la cantidad de empleaciones que tienen las clínicas actuales y los nuevos centros que están creciendo. Pero hay una carencia, y corréjeme tú César si estoy equivocado, de personas, particularmente técnicos, médicos, que ocupan las vacantes. Y eso hace que la oferta tenga que ser atractiva. Y para que la oferta tenga que ser atractiva, sumado a que estamos hablando de una generación y a la que queremos atraer, no basta con un tema de remuneración, porque aparte eso haría que el negocio también dejase de ser rentable. En cuanto, la industria en general se está viendo en la obligación de decir, señores, acá está el espacio. Acá hay un espacio, escójanme a mí. Pero ¿por qué me voy a escoger? Bueno, tiene que ver con eso. ¿Qué es lo que busca la generación? Busca, en el fondo, ser más feliz, tener más espacio, tener más espacio. Estamos hablando de ser más libres de las decisiones, de cómo ocupar su tiempo, como también tener más pasos para poder opinar y aportar en el beneficio de la compañía. Entonces, finalmente, acá, la gracia de esto es que se confluyen muchas cosas. Porque César decía, nosotros alcanzamos los objetivos económicos. Sí nos alcanzaron, pero a mí no me cabe ninguna duda que en este cambio, en el fondo, van a mejorar incluso los resultados económicos también. Van a poder seguir logrando más beneficios económicos todavía. A mí me llama la atención en la fase personal, porque una cosa que tú dijiste es que nosotros tenemos conciencia, más bien racional, de que servicios de excelencia te mejoren el éxito empresarial, y eso lo vemos con la estrategia, y para eso se requieren personas comprometidas. Esa fue como racional. Pero dice, sobre todo, será esto que nos encontramos en grupos de gerentes maduros, o en una etapa de la vida, donde empezamos a cuestionarnos, o a preguntarnos, cosas adicionales a lo que es simplemente la primera parte. Y me gustaría que profundizáramos sobre eso, porque le puede ayudar a mucha gente en este país que está en eso. Francisco vivió su propio proceso de ese título personal también, pero no me interesa hablar de la exportación de lo que acabó mío. Y es muy importante que podamos, por qué se produce, y cómo va operando esa toma de conciencia y ese cambio. Así que a la vuelta profundizamos en ese punto. Vamos a una breve pausa y volvemos con En Equilibrio. Estamos de vuelta En Equilibrio, conversando con César Villarzo, acerca de cómo poder ir trabajando y tomando conciencia en empresas que tienen buenos resultados económicos, pero que aún no han abordado el tema desde el punto de vista sistemático, o que lo están empezando a abordar hace poco, sistemáticamente de construir culturas laborales virtuosas, y lo mencionaba César en el bloque anterior que parte esto en Integra Médica con una especie de confluencia de astros, en que junto a un grupo maduro de gerentes que empieza en una etapa de su vida a decir qué vamos a dejar más allá de los resultados económicos que es buenos de esta compañía, junto con las condiciones del mercado, la incorporación de los jóvenes, tema que veíamos en el programa la semana anterior, con el convencimiento de que servicios de excelencia permiten que el mayor éxito empresarial, y lo que quisiéramos profundizar con César es, César, ¿cómo se produce esta toma de conciencia en un grupo de ejecutivos que, como veíamos, ya no son precisamente Generación I, estamos más o menos en alrededor de los 50 años de vida, exitosa, vida exitosa, ejecutivos con muy buenas trayectorias laborales, con buenos resultados en la compañía, ¿cómo se empieza a producir este convencimiento? ¿Qué factores? Y me gustaría, César, que tú lo pudieras comentarnos desde el punto de vista personal tuyo. César, ¿cómo empieza a tomar conciencia de que hay que hacer al interior de la compañía las cosas de una manera distinta? Porque creemos que ese proceso le puede ayudar a muchos que hoy día están gerenciando empresas que les va bien, o algunos que no les van ni siquiera tan bien, pero que todavía no han hecho ese click que es fundamental, el de tomar conciencia de esto. Desde los dos ángulos que comentamos, desde el ángulo racional, César Ollarzo es un gerente extremadamente racional, y por lo tanto adquiere esta madurez en parte por el tema de estar viendo cifras, de estar viendo números, y llegamos a un punto en el cual yo te diría que el tema racional tuvo que ver con la rotación. Tú lo mencionabas, esta es una industria que tiene varios agravantes adicionales a las tradicionales de las generaciones, y que está en un mercado muy estrecho de profesionales, pero también de cierto tipo de técnicos, y lo que estamos viendo era una rotación importante de la compañía. Pregunta racional, ¿por qué la gente se va? Tú escuchas, pero la primera respuesta siempre es por los sueldos. Claro. ¿Cierto? La respuesta clásica de todos los gerentes directos, dicen, no, es que hay que pagarle más a la gente. Subes los sueldos. Los índices de rotación se mantienen. Entonces tú dices, aquí hay algo que definitivamente no cuadra en esta ecuación. O sea, aquí definitivamente atraer gente, mantenerla, es un tema que va más allá del tema de remuneraciones. Ese es un convencimiento racional. Perfecto. O sea, se implica entonces desde el punto de vista de la inteligencia racional, estar atento a las circunstancias y no quedarse con las respuestas obvias. Absolutamente. O sea, como dicen muchas veces, la racionalidad de los números te empieza a llevar a comprender este tipo de realidades. Perfecto. Y después, cuando estábamos hablando de cómo esto, César Ollarzo, de 50 años, no solo madura, también tiene la experiencia de tener una hija tardía, que te cambia absolutamente el tema de las emocionalidades. Y yo creo que en todos los videos que ustedes nos han visto, nos han mostrado en los talleres, las experiencias que hemos tenido, siempre hay un elemento de la vida, que es una enfermedad grave, que es el nacimiento de un hijo, que es algo que te cambia el entorno, que te produce esa sintonía de decir, bueno, hay hora de repensarte contigo mismo. Yo creo que muchos estamos en la edad en la cual hemos recibido hijos tardíos o nietos primerizos, cuando te hablaba del equipo gerencial, que son un elemento emotivo. En esto es imposible, si no te encuentras estas guías, que se te produzca ese interior, ese cambio interior que requiere tomar esta mística y esta fe de que tu proyecto empresarial va más allá de un éxito económico. O sea, por de pronto deberíamos recomendarle a todos los altos ejecutivos, que se pongan en campaña por nuevo para que empiecen a tener cambios importantes. No, es encontrar, y eso no se busca, se encuentra, pero hay que percibirlo y darte la oportunidad. Pero hay que estar atento a la jugada, porque a muchos les pasa y no lo ven, y siguen en esta escala, a todos nos pasa. Eso tiene que ver con la toma de conciencia, tiene que ver con la búsqueda personal de felicidad, que es la búsqueda de todos. Entonces, hoy día, mira, fíjate que hicieron un meta estudio, donde juntaron más de 200 estudios que se habían hecho, y descubrieron que es algo que nos parece relativamente obvio, pero en la vida cotidiana no lo llevamos a la práctica, que la felicidad está antes del éxito. Pero, ¿qué es lo que hemos hecho toda la vida? En el fondo, siempre nos han educado a que busquemos el éxito para ser felices. Entonces, llega esta edad, en el fondo, donde nos cuestionamos muchas cosas en la vida, de los 40 en adelante probablemente, y nos damos cuenta que no estamos siendo los felices que nos gustaría ser pese a que hemos sido exitosos. Y ahí es donde decimos, bueno, no, entonces vamos a cambiar el paradigma y vamos a poner la felicidad por delante. Entonces, ahí nos busca personal. Pero déjame hacer un comentario adicional que a mí me llama mucho la atención y tengo que destacar una actitud de César, que la ha visto en otros empresarios y que es clave para generar todo esto, porque finalmente lo que uno tiene que hacer no es tan complejo. La convicción es el paso número uno y el más relevante de todos. Pero fíjate que muchos de ellos reconocen, y entre ellos, como te digo, César, porque es un acto también que habla bien del manejo del ego y el narcisismo que todos tenemos de alguna manera, en decir, bueno, probablemente yo no soy la persona en la organización más cercana, más inspiradora, la que va, pero sé que tengo un equipo y sé que esto es importante. Porque César dice que es un tipo racional. Efectivamente, eso puede ser un tipo muy racional. Pero de esa racionalidad toma conciencia la importancia de esto y se preocupa de lograr esto. O sea, esto no es materia para los líderes que son, por naturaleza, todos inspiradores, cercanos. No, esto es para todos los líderes. Por muy racionales, fríos que ellos puedan llegar a ser, que tampoco es el caso de César, que es una persona más fría. Mira, yo sé que Francisco tiene una experiencia personal muy potente en esto y me gustaría que a la vuelta de una pausa nos pudieras contar cómo fue tu proceso para que sigamos ilustrando a muchos en sus casas que estar en eso, en esa búsqueda, qué es lo que pueden hacer o qué es lo que puede surgir. Encantado, es muy parecible a lo que pasó, César, así que compartimos. Ya pues, vamos a una breve pausa y estamos de vuelta en un par de minutos. Vamos a empezar un programa entero. Estamos de vuelta en Equilibrio conversando con el gerente general de Integra Médica, César de Llarso, acerca de las fuentes de la toma de conciencia acerca de que las cosas se pueden hacer de una manera distinta, no obstante que tu compañía le esté yendo bien económicamente. Y destaca, César, que en el caso personal de él y de su equipo gerencial hubo una especie como de ciertos hitos de profesionales maduros que empezaron a ver que se podía hacer más allá, hacer cosas más allá de generar solamente rendimiento, resultado económico de la compañía. En el caso personal de César, era el nacimiento de un hijo ya alrededor de los 50 años de edad que te cambia completamente tu estructura. Pero yo le preguntaba antes de la pausa, Francisco Almanet, tú también tuviste un proceso de cambio importante, Francisco, y aquí lo que me interesa es que muchos de los que están en sus casas escuchándonos y que a lo mejor todavía no se han dado cuenta de que deben hacer un cambio que les va a convenir desde todo punto de vista, puedan ir viendo señales para tal vez, como tú dijiste, hacer un atajo. Un atajo en esto de que no tengan que tener un hijo, porque la receta no tendría que ser tengan todo un hijo a los 50, o tengan todo un accidente cardiovascular, ojalá que no, un hito traumático o un hito demasiado esplendoroso. ¿Qué se puede? A ver, yo creo que lo primero es compartir lo que dice Sergio, que lo primero es entender, desde el punto de vista racional, las investigaciones del 93, hechas complementadas al 2004, y todo está muy claro de que el servicio de excelencia solo se logra con gente comprometida y motivada. Eso no hay ninguna discusión. Y yo sabía eso cuando yo llegué a ser gerente general, y por lo tanto yo me enfocaba en eso porque esa era una estrategia. O sea, voy a decirlo francamente, yo era un buen ejecutivo, estaba pagado para maximizar el valor de la compañía, y parte de mi estrategia era esa. Sin embargo, yo llegaba al comité de gerente, y un día vi, por ejemplo, que mis hijos tenían en Messenger una conferencia en línea, porque había una niñita que cantaba, y todos sus amigos la veían. Yo dije, bingo. Yo tenía 400 personas en venta, y en el área de negocio de inversiones, y yo dije, bueno, vamos a hacer lo mismo, entre 8 y media y un cuarto y un nueve, para que todo lo ejecutivo, estas personas sean informadas respecto a todos los mercados mundiales en cada uno de los temas. Y en 15 minutos, toda la compañía está informada. Entonces le dije al gerente de tecnología y al gerente de operaciones que hicieran esto. Entonces me dicen ellos, en un comité de gerente, delante de toda la gente. Y ellos me dicen, no se puede. Entonces yo le dije, pero tenemos que hacerlo, porque mira, yo vi, no es que no se puede. Bueno, una persona que sabe eso, que sabe que la importancia de que la gente esté comprometida y motivada, uno tiene que tratar de convencer y intercambiar el dinero con su gerente. ¿Saben lo que hace el señor Amané cuando era gerente de gerente? Le dice, mira, si no lo hacen ustedes, al gerente de tecnología y al gerente de operaciones, lo van a hacer mis hijos, que tienen 12 o 13. ¿Te das cuenta la virulencia, la agresividad de este gerente que sabe que eso no se hace? Bueno. ¿Qué no se debe hacer? ¿Qué no se debe hacer? ¿Qué no se debe hacer ese comportamiento? Perdón, claro. Y ahí viene el tema de lo que yo digo, para darse cuenta, uno necesita ayudar. O sea, es imposible que uno se dé cuenta solo. Y ahí yo tengo que decir que hay una niña, una gerente de recursos humanas que fue una estrella y que le manda un beso grande, grande, un abrazo que se llama Marietta. Y ella me dijo, Francisco, esto no se hace. Tú tienes un problema, tú tienes una rabia interna que la has llevado aquí afuera. Y ahí me pusieron un coach, me mandaron un psicoanalista y yo empecé este proceso de autonocencia. ¿Porque tú no te dabas cuenta? No me daba cuenta. El convencimiento racional que es la primera parte que dice César. Es decir, entender que esto es una estrategia para maximizar el valor del negocio y tiene que ver con el éxito empresarial. ¿Lo tenías clarito? Yo solo tenía clarito. Si el problema es que yo no podía hacerlo carne. ¿Te fijas? Y lo pude hacer carne cuando alguien me dijo, mire, esto no se hace. Y al principio yo le discutía a vigilantes de recursos humanos, pero si esto son unos ineptos, decía. Son unos ineptos, son incapaces de hacer lo que niños de 12 años pueden hacer. Entonces, ciertamente uno tiene que hacer apellido de culpa y darse cuenta que hay otras formas de... El doctor Raúl Riquelme, cuando lo entrevistamos acá, decía que es una responsabilidad de todo ejecutivo que dirige personas, también decía los padres, mirarse las rayas, ¿se acuerdan? Mirarse permanentemente para detectar las pifias que tenemos, que todos tenemos. César, nos quedan 30 segundos y aparte de agradecerte me gustaría si tuvieras tú que... Yo sé que es difícil y tuvieras que dar un mensaje. ¿Qué le dirías a un ejecutivo de 50 años, exitoso, que quisiera para tener una mejor compañía y que está a lo mejor en la etapa previa a la que está Integra Médica? Primero hay que identificar las señales. Las señales vienen todos los días. Perfecto. Y toma la señal, confía, avanza y persevera. Lo que nos ha dicho Francisco, no todos tenemos talento natural. Yo creo que mucho nos reprime en eso. Y en esto hay que creer que no es un problema de talento natural. Así como hemos sido racionalmente capaces de ser exitosos en muchas áreas, aquí también la conexión desde la racionalidad te va a servir. Construye tus equipos, apóyate en buenas asesorías, escucha y hay posibilidades de éxito. Y en esto hay la confianza, básicamente te lleva, como te digo, a perseverar como clave de lo que se puede hacer. Muchísimas gracias. Y con este mensaje, con esta locución que les da César y que espero que muchos la puedan tomar, la aquilaten, piensen este domingo ahora los que van a jugar tenis, jugar golf, a trotar, a correr, denle una vuelta, denle una vuelta de lo que nos cuenta César, lo que nos ha contado Francisco Almaneta acerca de sus procesos personales para ser ejecutivos y que puedan construir ambientes virtuosos. César Ollarse, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y esperamos ser un caso de éxito como tú lo planteaste. No me cabe duda que están trabajando con mucha seriedad y así lo van a hacer. Rodrigo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Sergio. Y Francisco Almaneta. Gracias a ti, Sergio. Y gracias a César por estar aquí. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos y los invitamos a que el próximo domingo nos acompañen en un próximo capítulo de En Equilibrio. Manténgase en la compañía de Cere Chile. Muchas gracias. En Equilibrio. ¡Gracias! ¡Gracias!